Amanece, amanece, a los corazones rotos, amanece, amanece, de la noche más oscura sale. Hola, buenos días Jujuy, bienvenido a TVT, estamos arrancando aquí, pasadas las 9 de la mañana con un programón. Hoy Jovems Culturales tenemos música, mucha, pero mucha música para disfrutar, para relajarnos, para acompañar el frío y también las no tan buenas noticias, mucha información también en el día de hoy. Arrancamos TVT, saludando al equipazo, ¿cómo andamos? Buen día, Belu, buen día Pedro, bien, bien, ¿cómo andan? ¿todo bien? Abriendo este jueves, ¿no? Este jueves, jueves, jueves con sabor a fin de igual, porque como va a haber música acompañando y todo, me parece que ya no vamos a prepararlo bien. Ah, eso es lo bueno de los jueves culturales, ¿no? Es como que ya estamos ahí y entramos casi en la previa del fin de semana, a ver qué cositas nos prepara para acompañar el frío, como decía, de arranque, ¿no? Porque si no empezamos a organizarnos, lo que hacemos terminamos haciendo es encerrándonos. Y que tampoco está mal, digamos, yo soy muy de la casita, yo te digo que hasta lo prefiero a veces, digamos. Ya estoy grande, gente, ya estoy grande, ya prefiero la casa, una buena sábado. No, pero hay que, no hay que apachucharse con el frío, hay que salir un poco también. Y aprovechar también estos días para comer algo rico. Ah, eso sí, eso sí. Empiezan las artes culinarias, ¿no? Empieza el frío y va a parecer que va de la mano. Sí, 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 sí. Va de la mano, con el pan con manteca. Bueno, hay un montón de cosas, todo de todo. Definitivamente este jueves tenemos TDT, un montón de cosas preparadas para ustedes, así que no esperemos más. Arranquen. Arranquen. Y bueno, ¿y cómo estará, no? El clima en diferentes puntos de nuestra provincia, siempre que decimos tenemos la posibilidad de tener cuatro regiones con diferentes paisajes, con diferentes, incluso culturas, ¿no? En cada uno de estos lugares, pero el frío y el calor definitivamente marcan cada una de estas regiones. A ver cómo está el tiempo en nuestro queridísimo Jujuy. Y vamos a arrancar yéndonos para Cusi Cusi. Cusi Cusi, qué lindo. Frío es poco, dirían, lo que está haciendo en Cusi Cusi, porque la temperatura actual es de cuatro grados bajo cero, con una sensación térmica de nueve grados bajo cero. Frío, frío. ¡Ay, Dios! Exactamente. La temperatura mínima que hizo el día de hoy fue de siete grados bajo cero. Se espera una máxima de once. Fresco, fresco, pero el sol acompaña. A acompaña siempre. Ahí en la puna está presente el solcito. Pero, qué lugar lindo, ¿eh? De ustedes sí. Qué lugar lindo y que durante mucho tiempo por ahí, acá los jujeños no lo hemos conocido, no lo hemos acercado tanto. Hoy, obviamente, con esos paisajes que aparte ya es parte, ¿no?, de lo que es el catálogo turístico que tiene Jujuy para ofrecer, el Valle de la Luna. Incluso esto que te dicen, bueno, ahí me río, pues de todas las provincias te dicen, ah, el Jujuy tiene selva, el Jujuy tiene hasta el Valle de la Luna, ¿te crees que se tiene todo? Talampaya también tenemos, ¿sabes bien? Sí, sí. Ahí en Barranca. Hasta el Sahara tenemos todo. ¿Tenemos todo? Todo, todo, todo. Sí, es verdad. Es verdad. ¿A qué le decís? A Arapampa le dicen... Ah, pensé que decían por los medianos... La Siberia... La Siberia argentina le dicen a Arapampa. Y aparte ahí en las dunas que tenés podés, digamos, simular perfectamente. Claro, por eso ahí. Podés firmar una película de Egipto. Claro. Pero bueno, igual más allá de eso, Cusi Cusi es un lugar muy productivo durante mucho tiempo. Fueron los pioneros en arrancar con el tema de la quinoa. E incluso, algo que tengo como en mi recuerdo y lo guardo siempre, la calidez cuando me recibieron todos en la escuela, en el hogar escuela, hoy que estamos hablando justamente de las escuelas, hay chicos de diferentes puntos de ahí, de alrededores, de localidades muy, muy, muy alejadas, que llegan a Cusi, los chicos duermen toda la semana, viven en la escuela, y unas genias, unas capas, las porteras, las maestras, te hacen uno, un yerbal ahí. Sería lo que se llamaba, no sé si se sigue llamando así, pero escuela pupilo. Viste que vos ibas, estabas de lunes a viernes, dormías. Pero los hogar escuela también. Bueno, en este caso son hogar escuela, porque la diferencia es cuando, por ahí los pupilos, más cuando estás como interno. Acá le llaman hogar escuela porque de verdad se convierte más como en una casa, en un lugar donde te acompañan. Pero hay capas de pupilo ya ni se usa, digo, no, es un término re viejo, seguramente, seguramente. Ahí de la tele da igual un poco, pero bueno. Creo que eran más como las escuelas internas estas, más de colegios privados o incluso... Claro, religiosos, incluso algunos. Religiosos, sí, 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 sí. En este caso, las hogares escuelas, tengo que decir que tuve la chance de compartir un montón con ellos. Y son muy lindos. Claro, porque en un hogar escuela capaz que no te amenazan, digamos, como... Claro. No sé, en sus familias, pero a mí me decían, te vamos a mandar un pupilo si te seguís portando así, bueno. Claro, era, viste, la amenaza. No sé, Pedrito, pero tuve cara de bueno, no sé. No, no, yo soy bueno, soy muy inquieto. Muy inquieto, hay que ver. Paso, paso. Nos vamos ahora a la zona de Ramal por Ruta 1 hacia la localidad de Rodeíto, muy cerca de San Pedro. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Rodeíto, que tiene en estos momentos una temperatura de 16 grados, con cielo algo nublado, que va a tener... ¿Quieren saber la máxima de hoy? A ver. 25 grados de máxima. Nos vamos todos a Rodeíto, ya está. Así que va a estar... Superando los 20, yo ya lo voy, ¿eh? Precioso Rodeíto, así que un saludo a la gente. Lugar que quiero mucho, ahí muy cerquita de Rodeíto ha estado siempre, ahí ha habido siempre mi abuela. Entonces, y de verdad que hemos compartido la iglesia de Rodeíto, es un lugar muy particular, ahí me bautizaron. Ah, mirá, capaz. E incluso hay una tradicional, camina hasta una procesión el día 8 de diciembre, donde se va por la ruta. Es uno de los pueblos, claro, exactamente, por estos tantos pueblos, ¿no? Viste que están en la ruta y es muy lindo porque durante la noche todos llevan sus velitas y ves... Es un momento de verdad de unión, más allá, digamos, como digo siempre y creo que cada uno tenga. Es muy lindo cuando la gente, la comunidad, encuentra estos espacios para encontrarse, para revincularse, para no perder el afecto, ¿no? Así que siempre es muy lindo ir de cada punto, en cada lugar de nuestro Jujuy, que aparte tiene lugares a descubrir todavía. Créanme, hay muchos lugares todavía que no hemos estado, ahí vamos a estar en algún momento también. Y ahora sí, vamos con toda la información local a ver todo lo que pasó. ¡Uh, estamos complicados con el combustible! Y vamos a hablar de eso, pero también otras tantas cosas que pasaron aquí en la provincia. Y vamos a arrancar con esta buena noticia, ya que las farmacias realizarán un 30% de descuento en medicamentos para los jujeños sin cobertura social. Desde este mes, más de 50 farmacias de Jujuy aplicarán ese porcentaje de descuento en medicamentos. Y atención, que sean de origen nacional, primeras marcas de primer nivel, pero solo bajo prescripción médica. ¿Qué significa esto? Que los remedios que sean de consumo sin necesidad de generar una receta, no van a estar dentro de este descuento, ni tampoco lo que sean primeras marcas extranjeras, ¿sí? Solamente marcas nacionales. Esto se debe a un convenio que se hizo justamente entre las farmacias y el colegio farmacológico. Así que una muy, muy buena noticia, sobre todo para la gente que no tiene la posibilidad de acceder a una obra social. No, es fantástico. La verdad que es una gran iniciativa, incluso con el colegio de farmacéuticos, porque hay muchísimas personas que de verdad necesitan y que tienen patologías crónicas, que no están cubiertas y que se convierten en un presupuesto mensual muy alto. No solamente creo que esto es un camino a empezar a tener en cuenta cuál es la realidad de diferentes personas, sino también en cuanto a todo el tema salud, después de lo que hemos vivido estos últimos años, realmente que empezar a tener, a poner el ojo en aquellas personas que no tienen una cobertura, que si bien hoy tenemos la posibilidad de tener hospitales públicos y un acceso a la salud, que aparte hay que decirlo y destacar a toda la gente y todo el personal de salud que trabaja día a día por esto, pero la medicación no era algo que llegaba. Exactamente. Y es, incluso para algunos es vital, es necesario, es cuestión de vida o muerte. Recuerden, personas que tienen patologías crónicas como problemas de diabetes y tantas otras, ¿no? Bien. Que requieréis sí o sí una medicación habitual, permanente. Me das el pie para aclarar algo importante dentro de esta noticia y es que hay algunos medicamentos de este estilo crónico, sobre todo los que son más costosos, que tampoco entrarían dentro del descuento, pero hay otros, como bien vos decís, que sí, que sí entran. Es sumamente importante. Me parece muy bien lo que dijiste de la salud gratuita existe, tenemos la posibilidad, pero a la hora de después pasar al remedio ya se volvía muy costoso y hay gente que no tiene esa posibilidad. Muy complicado. Muy complicado. Aparte también destacar que son muchas las farmacias que ya se han adherido a esto, ¿no? Exactamente. Porque también dependés del sector privado porque si no esto también sería imposible. ¿Sí? Buenas noticias. Y ahora cambiamos de información y en el ámbito de la salud también hablamos ahora sobre obesidad porque la cifra que vamos a dar es alarmante. El 10% de los niños menores de 5 años tiene obesidad en la provincia de Jujuy y el sobrepeso y la obesidad son temas que avanzan a nivel global pero que no se hablan tanto en nuestra Argentina y Jujuy no es la excepción, se estima que alrededor del 10% de los menores de 5 años tienen sobrepeso y desde el área de salud del ministerio hablaban sobre llevar políticas, ¿no? que tengan que hablar sobre los trastornos alimenticios, los tratamientos que hay al respecto y por supuesto hacer políticas también que avancen sobre esta materia. Bueno, creo que también parte de... ¿Viste cuando decimos que a veces evolucionamos para bien y a veces no tan bien? Creo que la alimentación es una de las cosas en la cual también hemos perdido un poco la dirección. Si bien se está retomando, hay toda una movida, yo creo que la gente tiene un poco más de conciencia. Principalmente en la primera infancia, en los niños, tanta comida empaquetada, cosa que es fácil. Eso es azúcar. Incluso como mamá que uno, viste, estás a las apuradas a ver qué compras rápido y ya no tenés tanto tiempo para dedicarle para que haya una alimentación que acompañe. Pero aún así, hay que decirlo, está, yo creo que es una cuestión, como decía el otro día, también todo empieza por casa, ¿no? Si bien es un tema a poner, digamos también el acompañamiento de parte de los distintos ministerios, ante todo, reevaluar de qué manera. Aún así, la canasta básica está tan alta que los alimentos que son más sanos, por alguna razón, son más caros. Siempre. Entonces, eso también dificulta la posibilidad de tener una buena alimentación. Y el bolsillo no da y terminamos haciendo lo que se puede. Totalmente, totalmente. Creo que hoy en día el consumo de alimentos procesados, alimentos con exceso de azúcares, por algo se armó esta ley de etiquetado nueva. Y también considero que tiene mucho que ver con el tiempo que se le dedica a la cocina y a la educación alimenticia, que se redujo también por los tiempos de vida, digamos, afectaron a esta estadística que claramente está creciendo cada vez más. Sí, son varias las variables, digamos, que acompañan el tema de la economía, el tema del tiempo. Y, bueno, y obviamente también las diferentes opciones que tenemos hoy cuando vamos también a los supermercados, las ofertas que tenemos en los kioscos de las escuelas. Bueno, como digo, no es un solo factor, son muchos. Pero creo que sí lo que es bueno es empezar a tocar estos temas, a darle un desarrollo y, por qué no, empezar a buscar algunos cambios de hábitos para darle solución. Lo que no saben cómo darle solución, definitivamente, es a esta escasez hoy. Es complicadísimo. Lo que estamos viendo es el mapa de desabastecimiento, en realidad, a lo largo de todo el país. Principalmente los centros productivos están sufriendo esto de una manera. En este momento incluso empieza la zafra de uno de los ingenios también que tenemos aquí en nuestra provincia, del ingenio Río Grande. Y uno se pregunta, ¿cómo van a hacer a todo el sector azucarero si no tienen esta herramienta que es fundamental para poder generar el desarrollo de la producción, no solo de caña? Estamos hablando de todo tipo de producciones y no solo eso. Hoy la noticia es que ya empezaron a frenar los transportes al interior de la provincia porque no tienen combustible. ¿Y cómo se hace? ¿Quiénes son los que están a cargo de esto? Y por ahí aclarar que no son por ahí los viajes de San Salvador hacia esos destinos, sino los destinos internos, ¿no? Por ejemplo, San Pedro Rodeíto, San Pedro Santa Clara, Libertador Caimancito, que son también transporte interjurisdicional. Que no logra... Que no llega ningún otro. Claro, no logran cubrir las cuotas de gasoil. Dependen de lo que les da la petrolera. Y bueno, lamentablemente no pueden cubrir estos ramales, ¿no? No, y el tema ya está no solamente impactando aquí en la provincia, a todo el país, ya se están de diferentes sectores empezando a manifestar porque hay que encontrarle solución a este problema. Y una de las cosas que escuchaba hoy, precisamente, que se hizo un informe, que ante todo fue un problema de política. Sí, todas son decisiones políticas. Eso es lo triste, vos digas, realmente, es porque no tenemos el recurso, porque no tenemos la posibilidad de acceder, o es en realidad porque la desorganización, o quedamos en el medio de un problema partidario y no se toman las decisiones necesarias para que seguimos. El motor económico de este país es el agro. Y el agro requiere de esto. Ahora, más allá del agro, pongámoslo en un costado, la gente, la gente en el uso cotidiano, diario, necesita esto para poder trasladarse, necesita esto para poder desarrollar. Incluso se termina viendo afectado también el precio en todos los productos, porque si el costo es más elevado, teniendo un combustible más caro, todo tiene un impacto. Y a ustedes también en el bolsillo de su casa. Están tomando medidas, ¿no? Sí, a nivel nacional, YPF lo que dijo es que van a incrementar el valor del litro de gasoil para aquellos vehículos o camiones que tengan patente extranjera. Esto va a ocurrir primero en Mendoza y se va a replicar a las provincias que tienen frontera con países, por supuesto, Jujuy incluida también en esta medida. Se va a costar, va a tener un valor de más de 250 pesos el litro de gasoil, para que usted lo tenga en cuenta. No para el usuario argentino, ¿no? Sino, por ejemplo, estos camiones que vienen de Chile, de Bolivia, que por ahí tienen patente paraguaya, bueno, a ellos se les va a cobrar más de 250 pesos el litro de gasoil, esto con tal de retener los litros que ya tenemos actualmente en la Argentina. Aparte, algo, una medida que ya se está implementando en otros países. Sí, es verdad, uno piensa en Bolivia y es cierto, ¿no? Porque en el caso de los combustibles en Bolivia, uno con patente de Argentina te cobra unos pesos de más. Bueno, acá al parecer no teníamos esa política y ahora YPF la empezó a implementar. No queda otra. Espero igual que tomen otras medidas de solución rápido, porque, como decimos siempre, lo que pasa ahora, las consecuencias las vamos a estar pagando dentro de un par de meses más adelante, casi a fin de año, donde hoy se siembra, hay que ver, digamos, dónde está después la consecuencia. Bueno, en este caso va a ser un poco al revés, pero... Bueno, ahora sí, hoy jueves cultural. Vale, sacamos un poco el día, cambiamos un poco el clima. Cambiamos. Cosas culturales, llegó la música, llegó la música a TDT. Y vamos hablando de la música. Escuchemos estos consejos que me parece que es como para entrar en este tema, que aparte yo creo que no hay nadie en el mundo que no le gusta la música. Hoy estamos todos en la misma. Vamos a ver, música en TDT. ¿Querés saber cinco datos curiosos sobre la música? Entonces, quédate, que te lo voy a mostrar. Uno. Escuchar música es una de las pocas actividades que implica el uso de todas las partes de nuestro cerebro. Esto incluye la parte subconsciente de nuestra mente, que quiere decir que la música modela nuestro comportamiento. Dos. Al escuchar música, tu corazón modifica sus latidos para intentar imitar el ritmo de la música que estás escuchando. De esta forma podés relajarte o estimularte. Tres. Hay investigaciones que han demostrado que lo que sentimos en un concierto cuando escuchamos una canción es muy similar a lo que el resto de la gente en el mismo lugar está experimentando. Por eso se dice que en fiestas o en conciertos se estimula la famosa mente colectiva. Cuatro. El tipo de música que nos gusta a la edad de 20 años suele ser el tipo de música que nos gustará el resto de nuestras vidas. Cinco. Cuando escuchamos música se libera dopamina en nuestro cerebro. Como cuando vamos al baño, practicas sexo o comes. Por eso la música se utiliza como terapia para gente depresiva. Tiene muchísimas funciones, definitivamente nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Podemos incluso cambiar de estilos, pero sí es cierto que de alguna forma la tendencia nos va marcando. A veces algo que me parecía muy divertido era decir, viste, cuando conoces a una persona, decís con qué tema lo identificás, ¿no? Ah, grande. Es como si irías musicalizando a la gente a medida que la vas conociendo. Sí, pasa, pasa. Es un gran ejercicio, creo. Igual más allá de eso también se usa como terapia. Un dato a sumar, digo, el dato número uno que hablaba de cómo se estimula el cerebro cuando escuchamos música. Bueno, hay un estudio que demuestra que cuando tocas un instrumento, o sea, cuando haces música, ese mismo estímulo se multiplica por mucho más, digamos, en todas las zonas del cerebro. O sea, que realmente tanto escuchar como tocar música te estimula a todas las áreas del cerebro y hay una de las pocas actividades que lo genera de esa manera. Bueno, qué bueno. A mí me gustó el dato ese de que a los 20 años se marca la música para siempre. ¿Será? Y yo diría que en mi caso sí. En mi caso pasó lo mismo. ¿Pasó lo mismo? Está bueno, creo que está bueno para abrir también la línea a todos los que están del otro lado, a ver si nos cuentan en su caso, ¿les pasó o no les pasó? A aquella música que les gustaba a los 20 años, la que siguen escuchando, la que siguen eligiendo, todo de todo, bien bajo TTT. Recuerden que están nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, o todos los que nos siguen a través del canal de YouTube de diferentes puntos del país y también del mundo. Porque recuerden que hay un montón que nos están viendo de otros lados jujeños, que están desparramados en otros países y que hoy también están siguiendo la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy es 8 de junio, muchachos. 9. 9. Ay, Dios, ya me estoy quedando en el tiempo. Bueno. El que está pasando junio, que para un poco junio, digamos. Bueno, no sé. Está emocionado. No sé qué le pasa a junio. Claro, eso es. ¿Qué? Están todos desesperados por el fin de semana largo, eso es. Ah, están acelerando. Están un poco más acelerados. Hasta el mes está. 9 de junio. Pasó todo esto un día como hoy y mucho más. Y vamos al 2007, porque al cabo de 10 años de separación, la banda de Rock Soda Estéreo anunció la gira Beberás Volver, en la que ofreció seis recitales en el Estadio Monumental de River Plate. Hablando de música, ¿no? Claro, hablando de música. De la música que te gustan los 20 años. Exactamente. Esa es la que no te va a... Esta, hay algunos que te va a gustar siempre. Totalmente. Esta imagen que estamos viendo era parte del show, un show lumínico y un show en cuanto al escenario, más allá de lo que ellos ofrecían como banda, que fue súper impactante para el momento. Bueno, yo creo que fueron, ¿no? En muchas cosas, pioneros, pero más allá de eso, marcaron la historia nacional, del rock nacional. Y teniendo nosotros acá la posibilidad que ellos han estado con uno de sus más emblemáticos videoclips, ¿no? Claro, acá en el Ticara. Cuando pasa el temblor ahí en Ticara. Aparte en esa época, porque también hay que contextualizar siempre todo y donde los paisajes de Ticara se pudieron ver a lo largo de diferentes países, incluso de la banda sudestéreo. Y eso me sorprende muchas veces con las bandas argentinas, que suele pasar que sí son escuchadas en Argentina, pero son más escuchadas en México, en Colombia, en Venezuela, en Centroamérica, pero bueno, son de acá. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Siempre, exactamente. Pero aún así, hay que decirlo, que la gente de acá de Argentina adora sudestéreo. Y la verdad que creo que ha salido hoy, vos decís, Cerati y se les pinta un lagrimón, ¿no? Sí, sí, sí. Es como decir que se fue tan joven, había tanto más para dar. De esa manera. Y hay algo que se dice siempre en el ámbito del rock, que es que Cerati murió sin saber que Spinetta había muerto y Spinetta murió sin saber que Cerati nunca despertó, digamos. Por la internación de Cerati coincide eso. ¡Guau! Pero dos bros, los dos. Tremendo. Bueno, ¿con qué seguimos? Nos vamos a ir a 1907 y vamos a hablar un poquito de deporte, ya que se jugó el primer clásico entre Racing e Independiente, el primer clásico de Avellaneda, en el cual el rojo venció como local 3 a 2 a la academia, en lo que fue un partido de la tercera división de la Asociación Argentina de Football. Así, en inglés, football, porque en ese momento no estaba profesionalizado todavía. Bueno, pero como siempre, este es deporte del recuerdo. Esto es más del recuerdo que nunca, digamos. Miren los llores, miren la pelota y se van a dar cuenta. Bueno, pero también un día, como hoy recordamos, la operación Masacre. Esto ocurrió en 1956, 12 militantes fueron detenidos y fusilados clandestinamente por policías en un basural de la localidad bonaerense de José León de Suárez. Durante la dictadura cívico-militar encabezada justamente por Pedro Aramburu, siete militares hicieron esto, pero de los cuales hubo sobrevivientes de la operación Masacre. Y pudieron dar a conocer, años después, con ese nombre, todo lo que había sucedido esa noche y terminó plasmado en un libro del periodista Rodolfo Walsh. Hechos que, sin lugar a dudas, marcaron la historia nacional, pero dio qué bueno que también hay gente que se animó a hablar, ¿no? Exactamente. Tal vez, cuanta, y bueno, hay algunos otros que no lo pudieron hacer, porque uno dice, no es que no quisiera, a veces algunos de verdad no pudieron. Pero parte de esta historia fue reconstruida, yo creo, de los pequeños datos que fueron dando y, gracias a eso, hoy podemos, de alguna manera, tener presente a aquellos que injustamente perdieron la vida. Exactamente. Un dato interesante a sumar es que los militares que hicieron esto, o sea, los tres militares que estuvieron a cargo de esta operación Masacre, que se les llamó después, eran peronistas en su primer momento, después salieron del partido y, bajo el lema, vamos a desperonizar el país, fue que hicieron este atentado, con el que terminó con la vida de varios militantes, justamente, de lo que surge un libro y después una película. Bueno, hay tanto todavía, ¿no? Lamentable. Para reconstruir y para conocer de nuestra historia. ¿Con qué seguimos? Nos vamos al año 1934 para Los Nostálgicos. Ahí podemos ver el popular dibujo animado de Pato Donald aparece por primera vez en el corto de Walt Disney, Sinfonías Tontas y La Gallinita Sabia. Mirá, medio raro, ¿no? El Donald ese. Era un Donald estilizado. Estaba medio más gordito, ¿no? El pico largo. El pico largo. Parece el pato argentino, ¿viste? Claro. Pero aún hay que decir, un personaje que nos ha acompañado en toda la infancia, lo increíble es que siga vigente. Sí, sí. Y es uno de los favoritos. Yo creo que el personaje del renegón siempre tiene que estar. Exactamente, exactamente. Y con la curiosidad que es el único animal de toda lo que es la saga, digamos, ley de Mique, que no usa pantalón y se usa remera. Claro. Es a la de vez del resto, digamos. Mirá, detalle curioso. Mirá. Pero ojalá siga la magia de estos personajes que sigan transmitiendo buenos valores, que sigan transmitiendo alegría. Y yo creo que no van a morir, ¿no? No, totalmente. Siguen creciendo, pero siguen dando magia a la infancia. Y ahora nos vamos a ir a 1996. Vamos a hablar de Diego Armando Maradona. Ya que con la camiseta de Boca, justamente, el ex capitán de la selección argentina, marca su último gol oficial, pero de jugada, en su carrera profesional. Vale la aclaración que fue su último gol oficial de jugada, porque después, más adelante contra Newell's, hace su último gol profesional, pero de penal. Este gol fue el segundo gol de lo que fue la victoria de Boca, frente a Belgrano, el cual termina 2 a 0 en Córdoba, justamente. Vos ves las imágenes, que es sorprendente que ahí, cómo los persiguen los fotógrafos a Maradona, ¿no? Ah, no, totalmente, en esta época. Cuando ahora los que te persiguen son tus compañeros para abrazarte. Sí, sí. La diferencia, ¿no? Encima el gol que hace. Sí, ¿no? Impresionante. El último gol que hace de jugada, bueno, te la cuelgo, te hace un gol de lujo, una cosa de locos. Qué increíble, porque los fanáticos y apasionados de Maradona, yo creo que van a empezar a tomar cada uno de sus movimientos, tratarlo de cautiverlos hasta la posteridad, ¿no? Con esta de no tenerlo más. Bueno, hoy hay que decir que día a día los vamos teniendo presentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, hoy también es el Día del Geólogo. Hace muy poquito que los tuvimos acá contándonos, introduciéndonos más en la ciencia de la geología. Hoy no podemos dejar de saludarlos. Y realmente creo que es muchísimo lo que hacen y lo que están descubriendo aquí en nuestra región. Por eso es muy valorable este oficio. Se celebra el Día Nacional del Geólogo desde el año 1948, durante una asamblea del Centro Argentino del Geólogo, con el fin de defender el prestigio y velar por la ética justamente de esta profesión. Y como tuvimos acá y nos pudimos de alguna manera empezar a interiorizar en cuanto a lo que realizan, es fascinante entender, para los que no vieron el programa del Marte de Ciencia, entender lo fundamental que son para todo el desarrollo de las cosas que utilizamos en el día a día, ¿no? Sí, la tecnología, lo diario, lo cotidiano. Exacto. Lo complejo de su materia. Claro, todo, todo, celular, cosas que tenemos en el hogar, viene de ahí de todos los minerales y las cosas que te puede dar la tierra. Y ellos son también los principales en cuidarla, ¿no? Seguro. Así que la gente del Instituto de Geología de la UNJU, un saludo. Y bueno, tenemos también la materia acá, y también soy que destacar. Bueno, y un día como hoy vamos a estar celebrando, nos vamos a un corte muy cortito, pero con un homenaje. ¿Estás segura que acá van a haber varios fanáticos? Sí, ya te digo que sí. Ya te digo que sí. Súper fan, le dicen ahí la voz de la conciencia, súper fan. Súper, súper. De este personaje maravilloso, hay que decir. Porque no solo por su talento como actor, sino también por lo que ha demostrado en cuanto a su coraje, a lo que está hoy atravesando una enfermedad muy complicada, pero aún así no se quedó en su casa. Dijo, todavía tengo mucho más para vivir, tengo mucho más para dar. Hoy en el homenaje de TVT, Michael J. Fox. ¿Tocaremos otra? No, tengo que irme. Vamos, amigo, toca ahora. Algo intenso. ¿Algo que sea intenso? Está bien. Me ansía un día como hoy. Michael J. Fox nace en Edmonton, en Canadá. El actor canadense, ganador de cinco premios Emmy y cuatro globos de oro, trabajó durante 30 años en diferentes películas, películas entre ellas, en la trilogía del regreso de Volver al Futuro, con la que se hizo más famoso, pero hay que decir que de verdad ha cautivado en muchísimas comedias románticas que quedarán en la historia, y que ya es de todos, señores. No es solamente del norte, del continente. Michael J. Fox en la historia y en el homenaje TVT. We're down in Louisiana, down in New Orleans. We're back up in the woods among the evergreens. We stood along, heaven made of earth food. We lived a country boy named Johnny Good. Never, ever learned to read or write so well. He can play a guitar just like he's ringing a bell. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go. Hey George, oí que te privaste a bits, buen trabajo. ¿Has pensado en ser presidente de la clase? Go, Johnny, go, go. 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 Choc, Choc, soy Marvin. Habla tu primo Marvin Berry. ¿Recuerdas ese nuevo ritmo que estabas buscando? Bueno, escucha esto. Nuevas fragancias potenciadas de Axe. Cuando olés increíble, todo puede pasar. Hola Increíble, el Efecto Axe. MediaVox, para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva, simple y económica, MediaVox. Un aviso en tres medios. Empezá a vender más con tu MediaVox. Comunicate con nosotros al 388-42-30035 o por WhatsApp al 388-571-2255. Podemos no estar de acuerdo en cuál es la mejor empanada, pero contra las manchas nos unimos. Yo quiero ala con bicarbonato y que la mancha salga mejor. Que quede todo bien impecable y no se pierda ningún color. Nuevo ala con bicarbonato. Probalo. Tal vez porque estemos viviendo en una sociedad desorientada y agresiva, esté ocurriendo el desmedido incremento de la violencia y el bullying en escuelas y colegios. Entre niños y jóvenes aumenta la discriminación, los malos tratos, casi una ley de la selva que termina afectando a toda la familia. Este jueves te invito a participar de una charla objetiva y descarnada con quienes están buscando una solución al problema. La licenciada María Fernanda Montenovi, secretaria de Equidad Educativa. Y el licenciado en Psicología Diego Pérez, del Servicio de Acompañamiento Escolar. Además, por supuesto, habrá un editorial político de 7 días, un toque irónico de humor y, como siempre, una historia urbana. Te espero en el pulso de la semana este jueves a las 21, aquí en Canal 7 de Jujuy y por todas sus frecuencias de difusión. Somos parte de una tribu que vive el presente, pero tiene la mente en el futuro. No queremos ser simples pasajeros en esta realidad, sino que vamos a transformarla. Tenemos nuestro propio lenguaje y creamos nuestra propia cultura. Somos la música que escuchamos. Somos Generación Jujuy, porque Jujuy es nuestro espacio. Somos Generación Jujuy, porque Jujuy es nuestro espacio. Somos Generación Jujuy es nuestro espacio. Somos Generación Jujuy, porque Jujuy es nuestro espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero cuando hablamos de rock nacional, también tenemos que conocer un poco cuáles son las bandas locales. Por eso hoy tenemos aquí en el piso justamente la posibilidad de estar con una de las bandas que hoy está tocando y desgustando con su música en diferentes lugares, no solamente acá de la provincia, sino también en otras provincias vecinas. ¿Cómo están chicos de Inquilinos? Bienvenidos, gracias por estar acá en TDT. Gracias a vos por invitarnos. El gallego y el Richard. El gallego y el Richard. Con él, con la patata. ¿Cómo andan? A ver, cuéntenos un poco cómo nació esta banda. En el 2016, ¿no? Sí. Bueno, tampoco hace mucho, pero como tenemos varios discos ya grabados, pareciera que tuvieron... Casi un montón. Sí, hemos grabado cuatro discos y un quinto que es un compilado. Bueno, el 2016, ¿no? Sí, el 2016. Contá vos cuándo te encontré para que venga a grabar. Pero ya nos conocemos de chicos, siempre tocamos desde chicos. Desde el 99. Sí, teníamos 15 años, 16 años, ya empezamos a tocar en San Pedro. Teníamos 20 años ahí. Sí, y después por causas de la vida, uno va haciendo su carrera, va estudiando, nos distanciamos. Nos cruzamos un par de veces en Salta, nos saludamos. Ahí arrancamos. Y bueno, yo me volví a San Pedro y ahí surgió el proyecto Daniel Me Llama y me dice... Volvió a la casa de la mamá. Claro, me han sacado... Me han despachado de Salta, entonces... Junto me dio el laburo a Galloche, ella que está sin laburo. Está bueno, está bueno, pero la música se construye así también, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿se nace músico o se hace? Mirá, en mi caso me hice porque soy medio sordo, pero... Muy duro, nada. Sí. No, me parece que se hace, eso de que nace fue muy poco. Son tocados con la varita. Sí, es malo que uno disfruta, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi familia nadie escucha rock. Claro. Soy el único. Qué suerte. Qué suerte. Qué suerte. Pero después cuando él me habla, yo regreso de Salta, él me habla con el proyecto, me presenta el primer tema de Inquilino y tenía cierta duda con qué me iba a sorprender, pero la verdad que me fascinó el primer tema, el primer disco que me propuso. Claro, el primer disco grabamos primero dos temas, el me otro dos temas, todo el 2016 terminamos con un disco de 10 temas. Él lo debe, Sebastián Matio. Sí, Sebastián Matio. Todos grabamos ahí, ese es nuestro segundo caso. Estudios Quasar. Estudio espectacular, aparte, el amor que le pone, ¿no? Sí. Seba, hay una dedicación. Él ya tenga coca y vica, él le pone amor a todo. Sí, no, se recopó el flaco. Aparte no es la primera vez que era ya cuando fuimos chicos, también grabamos. Ustedes, sí. Un compilado como del norte, de varias banditas precursoras del norte. Mirá vos, ¿no? Así que ya de chico siempre anduvimos metidos, tocando. ¿Y siempre sus encuentros, incluso los de chico, eran relacionados al rock o tuvieron también momentos con otros estilos, con otros...? No, yo siempre del rock. No, siempre, no, siempre con el rock, sí. Arranqué como todos con el folclore. Ah, sí, claro. Con la profe Kile, y bueno, iba a clase ahí, pero después ya me agarré la guitarra eléctrica. Y después con el profe Kile acá de Jujuy, también fui muchos años y estudié ya armonía, todo eso. Pero ve que es bueno también, viste, cuando decía, ah, está con la guitarrita, está con la guitarrita. Es todo un tema, poder aprender a tocar un instrumento y el tiempo que le tenés que dedicar, que no es algo fácil y que hoy de verdad te permite llegar a un montón de lugares. O sea, pero antes era por ahí más difícil. Hoy uno de sus temas ya pueden ponerlo, digamos, en el mundo de la red y tal vez alguien que esté literalmente en otro país hoy escuchando inquilinos, ¿no? Sí, nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en casi toda la... Y ahora, viste que así uno hace un video, una canción, ya no se saca discos, es una canción a las redes y eso es la... O sea, ya no hay... La difusión. Compatera. Yo traje ese disco ahí, claro, traje un disco de regalo, pero... ¿A dónde no me lo ponen el auto? ¿Qué auto me lo ponen el día? Posabas, fue hermoso. Ay, ya no. Así que ya, ya. Es copa triste. Tengo que vivir en la casa todavía. Claro, ya los vehículos no traen ya. No, tengo... Tengo para poner, ahora me acordé, así que... Sí, trajimos un disco. Todavía hay varios que son retros. Sí, sí, sí. Y yo tengo una duda, ¿por qué inquilinos? Eh, uf. ¡Oh! Esa cara, me encantó. Porque estamos... Me encantó. Lo que se pueda contar es... No, 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 es de una entrevista de un músico argentino que... Que él dice que hay que evitar la inquilina que tenemos en la cabeza, que es la que nos está taladrando todos los días y hay que... Ah, revés. ... escucharla. Entonces me quedó ahí eso. Y en el primer disco hay un tema que se llama la inquilina. ¿Inquilina se llamaba? Sí. No me acuerdo. Y empezamos a poner ese tema de inquilino y bueno... Ya cuando nos reclaman... Claro, es como sacarse... Sacarse esa vocecita que te dice que no podés... Que no vas a llegar, esa es la que tenemos en la cabeza y bueno... Así que cuando... Hay varias bandas con el mismo nombre. ¿Re profundo? Yo pensé que... Yo pensé que en el sí, no sé, no, porque en Salta estábamos alquilando... Claro, es claro. No, no, no. Porque estoy de inquilina en la casa de mi mamá. No, no, no. También estoy de inquilino, saludo a mi vieja. No, pero... Y viene por ahí. Muy lindo, rey. Qué bueno, qué bueno. No, está genial. Ahora... Callarla. Hay una frase que dice, justamente, hablando de esto, que la constancia es el músico y la creatividad a la música, digamos, como tal. ¿Cómo es que llegan a componer? Son de trabajar juntos, se le ocurre a uno una idea y dice, che, mirá, tengo esta idea y la van trabajando. ¿Cómo suelen trabajar la música? Mirá, los últimos seis años trabajé solo prácticamente. No, no. No, no. ¿Te estás haciendo que te reír, me echaré? No, no, sí, sí me... Yo hago las maquetas que se llaman. Sí, sí, sí. Y la verdad que son bodrios, pero cuando empieza él a meterle la voz y hace su tono de voz, bueno, tiene forma y ahí empezamos ya... Y eso hace también a inquilinos, ¿no? Claro, porque yo intenté hacer cosas solo y nada de lo mismo. Es de verdad. Claro, claro, claro. Hay que seguir combinado con un compañero acá. Pero está bueno eso, ¿no? Empezar a encontrar la química con alguien como para que te complemente. Sí, sí, sí. Aparte como... Para que saque lo mejor de vos. Como para decir, este... Nos conocemos desde hace mucho. Claro. Somos amigos desde hace mucho y, bueno, volver a encontrarse y es como que ya había cierta... Por ejemplo, ningún tema le tuve que cambiar el tono. Yo lo hago en tal tono y sé que es para... Porque ya se conoce. Claro, sí. Ninguno hemos modificado las tonalidades. A veces lo exigimos, a veces está relajado. Pero como todo proceso creativo nada es lineal, ¿no? O sea, por ahí arrancas por un lado, después vas por otro. Sí, y después también tiene que ver mucho el productor, nuestro productor, Sebastián Matiu, que... Suele intervenir, digamos. Nosotros llevamos algo y... Sebastián, hay que decirle, es un genio. Y él termina de darle forma y se compromete mucho con los proyectos. Claro. Si no puedo cantar, me dice, anda a tu casa, pensarlo bien y vení mañana a grabar bien. Ay, me encanta, ¿en serio? No, no me vas a hacer las tareas. Yo cuando voy a grabar solo y atrás me dice, vaya a la casa. Y bueno, pero qué bueno porque pasa que hay dos estilos muy marcados del productor. Digamos, el que interviene, el que se involucra y después el que te va a pagar la hora, te graba y listo. No, no, no. No, si fuera por horas acá, sería millonario ya, más. Claro, es verdad. Es mejor por proyecto, digamos. No, Sebastián, más allá de ser un talentoso, es muy buen tipo. Entonces, se nota que es parte de un equipo. Y cuando uno logra formar esto, como digo siempre, las cosas que pasan detrás se terminan viendo adelante. En el caso de ustedes, arriba de un escenario, o tal vez cuando graban en la voz, o cuando te sale esa melodía que tal vez la venís buscando, la venís buscando y ese momento es justo y ahí se siente, ¿no? Sí, sí. ¿Quiénes son los que están ahí acompañando? Aparte, también tenemos una bandaza. Tenemos a Gonzalo Mengual en el bajo. También a Gonzalo. Y a Lemmy González en la batería. Que pudimos acá en algún momento también... Que están a prueba, ¿no? Están a prueba, todavía no. Están ahí. Buenísimo, ¿no? En serio, ¿viste? Cuando tenés un fan y que está ahí también y le pone gana... Tiene la remera todo. Tiene la remera. Sí, la remera. Muy importante. Ya le dije a la madre que me dé el documento, así ya me lo... Ya lo ha dado para mí. Ya lo ha dado, está bonito. Pero es verdad, porque las bandas es fundamental, ¿no? Tener ese... Él sale en un tema, él la ha grabado, él me mandaba unos audios en pandemia. Y bueno, eran graciosos los audios y en uno de los temas lo pusimos los audios. No, ya. Sí. Así que ha quedado parte de una canción, digamos. Hablando de esto del acompañamiento, justamente, de la gente que lo sigue, ¿les ha pasado en esto de lo masivo que se vuelve a traer las redes? Que les escriban de lugares que ustedes digan como... ¿Cómo llegó este tema acá, digamos? Sea otra provincia, sea otro país, lo que sea que le haya llamado la atención. La verdad que... A mí... Sí, no. Muy poco. A mí sí. Estamos parados hace un tiempo. De la vuelta, digamos, esa, ¿no? Sí, yo, por ejemplo... De Nueva York, ¿se escribieron? Tuve un par de bandas en Salta, de covers, y bueno, tengo mucha gente amiga. Y de ahí rescaté un grupito que me hicieron una bandera para inquilinos. Ah, qué cofón. Señores, famoso de Salta. A las chicas. Ah, mirá, bueno, nos están viendo en Salta también, así que aprovechamos Salta-Tucumán. Claro, nos está volviendo. Llegamos a todos en el flore. Está bien gordos y viste, ¿eh? No, está buenísimo porque también es cierto que la mayoría de los artistas, ¿no? Que están acá, no son los Jujuy, los salteños, los tucumanos, termina trabajando en la región entera. Exacto. Y más cuando uno, por ahí, como decís, gallego, uno empieza con el folclore y pareciera que en el norte es lo único que hay, pero no, empezás a encontrar gente que está haciendo cosas muy copadas, desde el rock, desde el jazz, y han crecido tantos otros ritmos donde ahí te das cuenta que el talento está, es solamente cuestión de empezar también a poner la industria un poco y acompañar para que tomen fuerza, puedan crecer, se pueda visibilizar, puedan llegar a más lugares. Sí, totalmente. Es muy costosa la... La vida del artista. No, pero por ahí la vida del rocker, no sé si hay artistas que la pegan en una... Sí, no, por ahí también te invitan a Tucumán, nos han invitado a ver, pero se hace caro viajar. Claro, eso es también, eh. Todavía no estamos en un circuito donde vengan, que acá, nada, o sea... Acá que recuperan la inversión de viajar, digamos, que no viene la terminal, o... Que no viene el auto... Y no con los solistas, que por ahí el solista viaja solo. Claro. Acá me lleva los instrumentos, ir en banda, en grupo... Igual, lo nuestro es tener la banda de rock, ¿no? Porque no aspiramos a... Yo, por lo menos, ya... No aspiro yo a... Sabes que algún festival me inviten a tocar algo, pero... Claro. Nada, ya está, ya está, ya está, digamos, ya estamos medio grandecitos. Déjame que hablen corda con Palacio, dame un segundo y ya te... No, creo que todavía hay mucho más y está buenísimo que empiecen también a... Empecemos a conocerlo, y me incluyo. Porque también es motivador para los chicos que también se están empezando a pensar, ¿no? Claro, que iniciar. Iniciarse, entender que hay todo un laburito atrás. Sí, sí. Que hay que esforzarse, que hay que tener una disciplina. Que no es fácil a veces andar de bar en bar a la noche. Hay que tener una disciplina que no tenemos, pero bueno. Y que te tiene que gustar. Claro, sí, no, es un esfuerzo. Es un esfuerzo y un placer a la vez, porque lograr tener casi seis discos a esta altura de partido para ser una banda que ven y salimos de San Pedro, que no hay muchas bandas que tienen grabados seis discos con la calidad que tenemos nosotros, muchos músicos reconocidos. Dejiste casi seis discos, ¿están haciendo uno ahora? No, hay proyectos. Hay proyectos. Pero son cinco, en realidad son cuatro discos de estudio y un quinto que es un compilado. Y un sexto que está en proyecto, digamos. Y estamos viendo, queríamos nosotros el recital de mañana, queríamos, temprano habíamos hablado con Seba para ver si se lo podía grabar. Ah, en vivo. Ah, qué lindo. Claro, el recital es con todo, pero hacerlo en vivo y se ve que no, es complicado. Complicado. Por lo tanto, la verdad que está ensañada y está en la calidad de sonido, debe ser re complicado en vivo. Claro, entonces la idea sería eso, tratar de hacer un disco en vivo. Para que ya tengamos todas las bateas cumplidas. Claro. El compilado, el estudio. Y yo digo, pero no, se ve que hay que trabajar mucho y ya, y ya dijimos, no, hay que hacer mucho. No, no, déjalo ahí. Aparte también pasa por divertirnos. Claro. Por hacer lo que nos gusta. Sí, sí. Ya no hacer cover, no dedicarse a hacer lo que es nuestro. Sí, la verdad que nosotros en los seis años hemos tocado un solo cover, nada más en los shows. Claro. Un cover de sumo, ¿no? Sí. El único tema que hicimos que no es nuestro. Igual yo creo también, ¿no? Que si uno pierde la pasión en estas cosas es imposible sostenerlo. Porque de verdad que lleva una motivación personal de todos los días, porque a la larga tenés otra carrera, otra profesión, te dedicas a otra cosa. Sí, sí. Y en tus momentos tenés que hacer una decisión, ¿no? Decir, listo, este es el momento que le dedico a la guitarra, el momento que le dedico a grabar o a ensayar. Y ¿cuántas horas de ensayo generalmente tienen? No, a mí me gustan, no las que yo quisiera, pero sí, sí venimos ensayando. Tenemos sala de ensayo en el fondo de la casa muy vieja. Pero bueno. Así que está toda costizada ahí y bueno, pobre, la aturdimos. Pero venimos ensayando ahora para el show de mañana. Bueno, igual la vivilla debe ser una de sus principales también, este, del momento. Che, no funciona esto, no funciona, ¿no? Ya está podrido. Hoy lo que escuché más ruidoso. Ya está, ya está curado, así que... Ya está, le mandamos un beso también. No, lo que tiene la música es que es muy frustrante, o sea, tenés que tener un temble porque a veces termina de tocar, no te doy bien y querés larga todo. No toco más, ¿no? Y al otro día, che, ¿cuándo ensayamos? O sea, es muy... Bueno, pero también hablas de la autoexigencia, ¿no? Esta cuestión de querer que se resuelva bien, de tratar de ser... Sí, no, nunca, para mí nunca sonamos bien. Siempre hay algo. Siempre hay algo. Y después por ahí me escucho las grabaciones, que yo tiendo a grabar con el celular los recitales y, ah, chino, está tan mala. Ah, mirá, se ve que no me venían a decir. ¿El recital dónde es mañana? No sé si podemos nombrar. Sí. Entopado. Ah, buenísimo. Mañana, sábado 11 de junio, entopado, arrancamos nosotros y después están los chicos de Franchero, que no me habló mucho de ellos, pero hay integrantes de la Manche de Rolando, que ellos, bueno, no sé por qué se separaron. Y el guitarrista, que es Franchi Barreiro, están viajando a Córdoba ahora porque siguen en Córdoba esta noche, mañana en Tucumán, el sábado acá y el domingo en San Pedro. Pero, bueno, volvieron a armar una banda y creo que se armó en pandemia esa banda porque yo el contacto lo tengo por una compra de una guitarra en su oportunidad y me quedó el contacto. Y un día me manda mensaje, siempre me mandaba cuando sacaban un video o algo nuevo en Spotify, su banda, manda esas cadenas y yo le contestaba, eh, qué bueno, eh. Y le digo, ¿por qué no se ve en un día? Toca acá y acá, yo les consigo esto. Y empezamos así. Bueno, se armó una bola grande porque ellos ahí nomás hicieron Córdoba, agarraron Tucumán. Claro, qué bueno. Y bueno, mañana, el sábado, está entopado y el domingo van a San Pedro. Y el uno viene acá al Canal 7. Y les unió la guitarra. Claro, y los unió la guitarra en defensa. Claro, así es, sí. Un deal ahí con una guitarra que compré yo a él, que ya no la tengo. Pero... Pero que va ahí. Buena onda, así que... Eso es lo bueno del rock, ¿no? De hacer amistad aparte. Está buenísimo, es un camino. Está buena onda. Es una filosofía de vida, ¿no? O sea, convencamos que... Más allá de que muchas veces pasa que los que los escuchan hacen como esta cuestión de la pica entre una banda y la otra. Dice yo, siempre hubo mucha hermandad en el rock y eso es re lindo. Sí, yo comparto en la página de Inquilindos, de otras bandas, todo. Además, el sábado mañana también hay un festival lindo en otro boliche. Así que yo compartí el show de ellos también, así que no hay problema. Y el baterista de una de las bandas que va a estar, el que nos diseñó el logo, el que nos hace los flyers, que es Martín Cabrera, mandamos un saludo. Pero, no, sí, buena onda. Yo por mi parte, no... Bueno, a ver, yo creo que ante todo lo que queremos es escuchar. Sí, sí. Así que a ver si nos deleitan con algunos de los temas de Inquilindos. Hoy hay gente de T.D. Música, como dijimos en estos juegos culturales. Me vino el retadio, si estás desafinada, ahí está igual. Ay, no, no, acá, viste, los chicos de sonido son... Sí, son exigentes. No me llames, no quiero trabajar. Y son músicos, por eso saben, claro. A ver. ¿Vamos? Vamos. Dame todo lo que abarques, incluyendo tu dolor. No pretendo estar al margen, solo tengo esta sensación. Y si acaso no nos vemos, no te olvides quién soy. Voy dejando cabos sueltos. Voy dejando cabos sueltos, pero es solo superstición. Un dulce rencor. Un dulce rencor. Un dulce rencor. Un dulce ritmo Gracias muchachos videos, notas y se van a estar enterando bueno, y espero que vayamos a ver si nos organizamos y vamos a verlos nos esperamos mañana a todos este sábado perdón, este sábado entopado a partir de las 9 de las 11 de la noche y el domingo en Brooklyn, en San Pedro y el domingo en San Pedro porque el lunes, bueno, algunos trabajan sábado y domingo los que están en el campo, esos no gracias, gracias, la verdad es que hoy con mucha música y de hecho así como tenemos músicos acá jujeños quiero presentarles y que la conozcan también a ella a una música que es misionera en realidad, es música, es cantante ante todo es una hermosa persona con quien también tuve el placer de trabajar alguna vez, Flor Bobadilla Oliva ¿cómo estás? Bienvenida a estos Juegos Culturales T.D.T. Buen día ¿cómo están por ahí ahora, Belu? qué lindo ver hola Flor, qué lindo tenerte acá justo estábamos escuchando un poco de Rock Nacional y decía todo el camino que hace un músico si bien yo te conocí como actriz la verdad que hoy tu voz está presente en muchísimos lugares no solo en Misiones sino en Buenos Aires en Río Negro anduviste por todo el país y es que si no viste, no sabemos qué pasa si no nos movemos estamos como nos volvemos locos contamos contanos un poco Flor cómo cómo arrancó digamos toda esta carrera empezó con la actuación y después la música o la música estuvo siempre me parece que las dos cosas estuvieron un poco a la par en principio en mi casa siempre hubo música mi papá tiene un grupo vocal entonces y hacía los arreglos entonces yo me crié escuchando un poco eso y y bueno era la segunda en un principio o sea la segunda de cuatro viste tres en un principio como claro entonces estaba tomando atención y era todo bastante actriz para para eso digamos me sirvió la actuación como para salir adelante este bueno estoy de hecho trabajando en un material en este momento que se llama Solita mi alma que me está llevando bastante y ya ya estoy en la etapa final que siempre que dicen que es la más larga viste como la edición de la película es como ay no me vas este pero ahora vamos a escuchar en un ratito también este primer corte este tema que aparte no sinceramente lo digo has brillado en escenarios a lo largo de toda de toda la Argentina gracias gracias bueno es un devenir de un montón de cosas que uno que uno va construyendo pisando palitos haciendo más haciendo menos qué sé yo no hay no hay un lugar que te forme para viste claro o sea hay muchas cosas donde uno sale y sale trabajando y acá es ir construyendo sobre lo que uno necesita sobre lo que quiere contar sobre lo que puede contar este y sobre lo que va transformándose también viste y es desde uno y es más allá de uno también es es medio particular ahí estamos viendo imágenes ahí te estamos viendo en imágenes de una de las tantas películas series en cuántas cosas actuaste ya Flor la verdad es que en bastantes cosas tuve suerte porque sobre todo con la actuación me pasó porque la música estaba dicha entonces era más fácil para mí acceder a la música en la actuación en misiones no había o no había nada o en ese momento no me llevaron y no había no había accesibilidad entonces yo empecé a estudiar actuación en Córdoba cuando me fui de misiones a estudiar cuando terminé secundario y caí a un taller y me fasciné y en algún momento hice un primer cortometraje y dije yo quiero hacer esto y no sabía cómo se hacía y creo que ese no saber me dio bastante lugar a acceder sobre todo porque a medida que fue pasando el tiempo y con redes en realidad fue más impenetrable más difícil de acceder porque de eso se va tanto que se va cerrando a los grupos que ya trabajan o que son conocidos y no y yo iba y me presentaba en un casting y iba y no sé qué y me gustaba esto y bueno por ahí lo que salió no estaba tan bueno o por ahí estaba mejor o hice cosas con estudiantes y sí, 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 sí en ese momento como no sabía mucha sed mucha sed y es muy lindo consumir una carrera de ese lugar también porque eso es lo extraordinario también, ¿no? como ir probando y en el hacer también vas descubriendo qué es lo que más te gusta porque pudiste hacer tele, cine, teatro bueno, ahí te estamos viendo en Jujuy cuando estuviste acá que grabaste acá esta película norteamericana y que hoy está en Amazon Prime que ahí es donde yo tuve la posibilidad de conocerte fue un laburazo pero fue un laburazo hermoso hablamos sobre la trata de personas sobre la prostitución tema de digamos un papel súper jugado bueno, ahí en el perro Molina que también tanta gratificación te dio, ¿no? Sí, sí, sí hemos aprendido hemos aprendido en todas las en todas esas aristas y en esos personajes también hacer un poco otros no, y trabajaste también muchos personajes de época en las historias estas que se grabaron para que salieron no solamente en la televisión pública en Canal Encuentro que hoy incluso se utiliza como herramienta a veces en las escuelas para poder dar a conocer la historia argentina ver la historia se llamaba la serie esa fue muy linda también mucho trabajo era un galpón y que nos dábamos con de todo porque eso bueno, ahora hay que tirarse tierra era un día entero de tirarse tierra ahora hay que llorar y llorábamos todo el día y era muy bueno y si tenés que elegir uno o dos días la verdad que este personaje fue uno de los que más me marcó uy, es que en realidad de todos me he llevado un montón o sea no sé si me he llevado he tomado cosas muy importantes incluso la idea de poder hacerlo mejor o de que pasa el tiempo y decís ah, mirá qué bueno hubiera sido hubiera probado esto haber probado esto o yo estaba en otro momento y podía escuchar más o menos viste que tiene que ver con lo que uno va madurando y qué sé yo entonces no sé el trabajo que hicimos juntas para mí fue increíble increíble claramente éramos éramos más chicas sí pero bueno fue un trabajo que nos llevó que teníamos un equipo maravilloso trabajando con y para nosotras también sí, aparte mucha conexión en ese caso yo estaba dirigiendo este largometraje y Flor fue una de las protagonistas con un tema súper jugado hablamos de la trata de personas de la prostitución pero lo que también me encanta es cuando empezás a ver artistas de diferentes provincias que empiezan también a abrir su mercado no solamente en tu zona que es el litoral sino también a lo largo de todo el país porque no solamente fue Buenos Aires estuve en los escenarios una de las de tus canciones en portugués con una banda de Río Negro que fue fascinante también sí eso fue son devenires esto mismo ¿no? de repente hoy estamos acá charlando en este programa yo te agradezco por esta invitación me encanta poder estar acá me encantaría poder pegarme un viaje en algún momento a Jujuy a compartir lo que estoy haciendo te vamos a traer Flor te vamos a traer vas a ir uno pasó sí no, no, no perdón, perdón termina, termina disculpa este lo de Río Negro es porque conecté con gente de la de la filarmónica de Río Negro gente que está trabajando en la filarmónica que conocí en un viaje a Europa random que hice donde fui a tomarme un curso de música tradicional de la península ibérica tipo folclores tradicionales pues me encanta eso a mí y no sé había logrado generar el dinero me sacó un pasaje así como cobrí me fui y conocí allá un par de argentines que justo trabajaban acá nos hicimos súper amigos presentamos un proyecto para la filarmónica salió e hicimos tres fechas dos dos como dentro de un marco de un par de conciertos y otro dentro del marco del finba que es un festival en el que participa y que organiza técnicamente la filarmónica Río Negro así que me hicieron una mujer divina María me hizo unos arreglos para eso para esa instancia y fuimos a tocar músicas del solita mi alma que son estas que son músicas del mundo son folclores le digo de selva y puerto porque tienen ahí un poco de agua un poco de selva un poco de y un poco de todos lados también hay música de Portugal perdón hay música de Grecia hay cosas mexicanas venezolanas como claro y la idea es que todo eso como toda esa información revuelta baje al piano y a la voz en una instancia casi conocida como en realidad todo lo que está escrito son postales de folclóricas pero digo postales al fin de lo que vivimos en distintos momentos de la historia y que son son sentimientos y emociones razas a todos entonces como esa es la idea ¿no? el traer las sensaciones de las canciones de las distintas épocas y no sé qué y así me pasó que pude con eso conectar con un montón de gente en todos lados y siguen pasando cosas así que este año que quisiera presentarlo mi deseo digamos es poder presentarlo acá en el CSK y poder empezar a hacer giras hacia voy a decir el interior del país está mal decir el interior claro está mal sí según era el resto el resto del país el resto del país me ha recibido y y ha sido bastante interesante poder estar acá y desarrollar carrera acá encontrarme con profesionales que de otro modo no iba a poder compartir con artistas actores actrices qué sé yo con un montón de gente que no que de otro modo hubiera sido imposible para eso Buenos Aires es interesante para encontrarse y después y antes y durante nunca pude dejar de viajar yo me crié viajando porque iba cantaba en coros entonces me iba al interior y cantaba con gente y qué sé yo y con comunidades de enviar guaraní también por eso tú y canta en guaraní claro eso como hay un todo en todos lados ahora sí Flor Pedro te habla disculpa te quería consultar porque se te escucha tan apasionada y hasta diría en el buen sentido tan inquieta como que te mueves súper activa digo por eso aclaré en el buen sentido una inquietud es la linda digamos qué cosas sobre todo ahora que estás trabajando en esto en este nuevo álbum y demás qué cosas te suelen inspirar qué cosas son las que tomás vos como inspiración y si tenés algunos referentes bien marcados o algunos referentes bien marcados quiénes son esas personas que te guían de alguna manera a ver amplio amplio tenés para no me quiero meter muy mística aunque un poco es podés podés no hay drama puedo digo siento que muchas veces que las canciones hay cosas que las escuché de chica y que me vuelvo a encontrar con eso que son cosas que de algún modo o me atravesaron emocionalmente por algo viste cuando algo no entiendes muy bien qué está pasando pero qué te pasa al principio me encuentro con canciones así por un lado y las tomo y hago algo con eso a veces las comparto a veces no porque también no todo es para viste porque eso todos parten a veces que compongo y compongo para mí o compongo para alguna serie o para alguna cosa y quedó ahí este y un poco eso un poco algo que llega cosas que entiendo cosas que no entiendo nada o cosas que me han pasado hay algunas obras que he tocado para el solita mi alma para los en vivos que son un poco apropiados también con humor y con hilado de canciones que que son canciones que se yo nos terminamos el domingo de almorzar tremendo plato de ravioles que hacía mi tía abuela y nos ponía a bailar no viejo acabo de comer un plato de ravioles tengo nueve años pero quiero descansar y volver eso es lo más me gusta de flor y es genial porque ella siempre tiene su esencia y marcada siempre relajada nos hemos divertido muchísimo y poder hacer arte en esos lugares donde vos conectas donde miras al otro donde te importa donde los egos no terminan digamos empañando la posibilidad de unir talento yo creo que ese es el tipo de arte que uno quiere ejercer y ahí donde vas encontrando a personas en el camino como vos decís que te van conectando te van llevando para un lado te llevan para el otro y te nutren sin lugar a dudas te una por ahí a las personas o las personalidades que acompañan procesos muchas veces son personas que están digamos una ha escuchado y escucha y ahora tenemos como la accesibilidad un montón de cosas de material a veces el tanto viste no suma en absoluto digo hay que me han atravesado desde chica y que me gusta escuchar en la Fizzera el Mercedes Sosa este un popurrí digamos viste y escuchar sobre todo hay mucha música instrumental pero he tenido grandes maestras maestras que por ahí nunca entendí bien qué fue lo que hice pero fueron lugares y eso para mí es la premisa cada vez que uno puede hacer algo significa un lugar digamos por ahí es un trabajo a cumplir con algo con una cosa súper simple pero que pueda generar un lugar desde uno hacia hacia donde sea digamos y cuando tomás talleres y cuando tomás clases es eso es como una transferencia cuando haces terapia digamos tiene que ser un lugar donde te sientas oportuno para para equivocarte claro y que te den ese espacio ¿no? para equivocarte para poder descubrirte decimos siempre los jueves que tenemos acá la posibilidad de traer distintos artistas esto no es lineal esto es un camino una construcción en la que te vas nutriendo día a día pero también es una disciplina donde hoy es la voz que tenés que trabajar mañana el instrumento en otros casos ¿no? depende obviamente de la disciplina pero o en qué en qué cosas quieras desarrollarte y hoy el camino es solita mi alma y estás en este en este trabajo hermoso como vos decís que la idea es proyectarlo y poder estar en diferentes lugares del país me encanta esto ¿no? de empezar a vincularnos desde Jujuy con misiones y entender que estamos más cerquita de lo que creemos totalmente estamos a una hora tal vez una hora y veinte en avión sí, tal cual hay que mover y tenemos tantas cosas tantas similitudes ¿no? con con la selva misionera entre las yungas jujeñas más de lo que uno cree los dos los dos tenemos la tierra roja en distintos lados claro totalmente pero bueno hoy también tengo que decirlo vamos a compartir al final del programa así que no se vayan los que nos están hoy siguiendo y escuchando principalmente porque vamos a compartir ese momento sublime que tuviste con tantas otras mujeres músicas autoras que compartieron ahí en el CSK justamente para el día de la mujer extraordinario músicas de todos lados del país unidas eso lo vamos a ver al final del programa pero ahora para despedirte solita mi alma ¿sí? y gracias Flor gracias por estar hoy acá queremos tenerte acá en Jujuy así que cuando puedas hacerte una escapada voy a hacerlo voy a hacerlo nos organizamos y estoy en un par de meses pero ya con el disquito en mano totalmente gracias y de verdad seguí soñando yo creo que eso es la motivación ¿no? cuando uno ve a un artista eso de ver que de verdad hacen lo que aman con tanta pasión y hay que seguir ¿no? no es fácil no es fácil tampoco es fácil ser contador así que mi comunicador te lo puedo asegurar tampoco tampoco cada una de las cosas que uno elige las tiene que hacer eso con ganas con pasión poniéndole garra pasión y bueno por otro lado esto también es muy lindo la música de verdad que nutre sana entonces lenguaje está bueno ese es un gran lenguaje bueno te mandamos un beso enorme un cariño y ahora vamos a compartir tu arte que al fin de cuentas es lo que todos queremos ver gracias Flor gracias por estar en TDT ahora sí Flor Bobadilla Oliva solita mi alma una gran artista misionera que hoy estuvo con nosotros aquí en TDT pero que está brillando de verdad en todos los escenarios del país me agarra la bruja vencida por el destino vencida y sin esperanza anduve por mil caminos buscando el ansia de un corazón que triste fue mi sendero en la noche sin un mar me agarra la bruja me lleva a su casa me vuelve maceta y una calabaza y me agarra la bruja me lleva al cerrito me vuelve maceta y un calabacito ay que dígame 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 usted cuántas criaturitas se ha chupado ayer ninguna 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 lo sé yo ando en pretensiones de chuparme a usted si llegas a la ducha podés con todo un jabón rexón antibacterial piel suave y protegida media box para promocionar tu producto o servicio de forma efectiva simple y económica media box un aviso en tres medios empeza a vender más con tu media box comunicate con nosotros al 388 42 30 035 o por whatsapp al 388 571 22 55 siempre hay alguien que dice deja que la voy yo como sabemos que son los más exigentes les dimos para probar el nuevo detergente concentrado a la ultra te das cuenta de que es diferente ni bien lo probás usé muy poco lavé mucho más yo siempre usaba el ala que viene en botella grande y ni pensaba en cambiar pero la verdad es que probé la ultra y desengrasa en una sola pasada yo tenía que recargar un montón de veces y este hizo más espuma y duró mucho más en la esponja la grasa la sacó toda escucha como suena sin grasa con el nuevo ala ultra con menos limpias más comprobalo sumate todas las mañanas aquí te lo contamos de 11 de la mañana hasta la 1 del mediodía sumate a la primera edición de noticias de lunes a viernes a partir de las 13 por canal 7 de Jujuy y y y y y y y y ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida. Luchemos por la vida. En Especialistas hablamos de prevención de enfermedades, de salud, de calidad de vida. Hablamos de las diferentes etapas del embarazo, del crecimiento, del día a día y de cada uno de los integrantes de la familia. Para ello traemos especialistas en diferentes temas a los cuales vos podés consultar porque son referentes de nuestra provincia. Te esperamos todos los sábados a las 13.30 horas, los domingos a las 10 de la mañana por Canal 7, DirecTV y Flow. Nosotros somos especialistas. LW8, la radio de Jujuy. Somos LW8, AM630, radio San Salvador de Jujuy. LW8, la radio de Jujuy. LW8, AM730, radio San Salvador de Jujuy. Lying out on the run Dangerous but it's so fun Running, running, no Hold on, don't let go Running, running, no Keep running, no Runnin' on, keep running I'ma runnin' on, keep running Like an hour on the run Dangerous but it's so fun Running, running, no Keep running, I'ma runnin' on, keep running Like an hour on the run Toda la fiesta nacional de los estudiantes Por esta pantalla, por Canal 7 de Jujuy Conectate con lo que más importa Somos Jujuy La plataforma de noticias más actualizada Música Música FM Trópico 97.7 Brutalize Música FM Trópico FM Trópico La más escuchada de Jujuy Música Tal vez porque estemos viviendo en una sociedad desorientada y agresiva Este ocurriendo el desmedido incremento de la violencia y el bullying en escuelas y colegios Entre niños y jóvenes aumenta la discriminación, los malos tratos, casi una ley de la selva que termina afectando a toda la familia Este jueves Este jueves te invito a participar de una charla objetiva y descarnada con quienes están buscando una solución al problema La licenciada María Fernanda Montenobi, secretaria de equidad educativa Y el licenciado en psicología, Diego Pérez, del servicio de acompañamiento escolar Además por supuesto habrá un editorial político de 7 días, un toque irónico de humor y como siempre una historia urbana Te espero en el pulso de la semana este jueves a las 21 aquí en Canal 7 de Jujuy Y por todas sus frecuencias de difusión Hace falta que tu fuego me acaricie Hace falta que en mi mundo vos te integre Hace falta que Dios tiempo nos enseñe A no desperdiciar Qué lindo, ¿no? Cuando la música te acompaña, te cambia el humor Ahí con esto, ¿viste? Como que te relaja Relaxa y querida Totalmente Hoy música, Juegos Culturales, qué lindo programa La verdad, tuvimos invitados no solamente locales, sino la presencia de Flor Que la verdad es una artista que quiero mucho Pero ahora hay muchas noticias, muchas novedades culturales TvT Vamos a arrancar con cuestiones del cine Porque hay un proyecto que está desarrollándose con gráficos hiperrealistas Exactamente, Project M, esta serie, esta película que está haciendo una productora coreana, surcoreana Que no solo está hecha en Unreal Engine 5, que lo nombramos acá en Innovaciones TvT Y explicamos un poco de qué se trata esto Sino que va a ser una película interactiva ¿A qué se refiere esto? Que en algunos momentos de la película se va a frenar la escena Y vas a ser vos quien elige cómo continúa la historia Y en función de eso, al final, que se termine desarrollando ¿Cuál es el desafío en esto? Primero, el nivel de gráfico, tengamos en cuenta, están buscando que sea hiperrealista O sea, lo más similar a la realidad posible Y segundo, que esto en buena resolución te den un tele para que vos puedas interactuar y generar las opciones Eso, eso Hay películas que ya tienen esta tecnología, ¿no? Exactamente Pero lo que quieren lograr esto, y muchas veces ocurre con los live action Que sea muy real Que vos puedas meterte en la película Que no entiendas si es tecnología o no Exactamente Una serie de Netflix justamente fue muy conocida por esta cuestión interactiva Pero era con actores reales en ese caso Claro, así es Y ahora cambiamos de tema porque vamos a hablar del fallecimiento, lamentablemente, de Paula Rego La pintora portuguesa que redefinió el arte del cuerpo femenino también en sus obras Exactamente, falleció a sus 87 años Una gran artista que puso en jaque un montón de preconceptos sobre el cuerpo femenino, sobre el aborto Tengamos en cuenta la época en la que esta artista estaba teniendo su desarrollo y su éxito Era una época en donde todavía muchas de estas temáticas eran tabú En todos sus cuadros, ella representaba a la mujer en situaciones por ahí cotidianas Y con estos cuerpos normales que se le dice hoy Que en su momento, obviamente, había todo otro canon de belleza Sobre la mujer y sobre la presión que tenía sobre el cuerpo a la mujer Bueno, pero es increíble cuando también uno utiliza el arte como herramienta para poder de alguna manera manifestar sus ideas Y yo creo que en este caso es un artista que pudo de alguna manera desmitificar el cuerpo de la mujer Donde la belleza y la perfección tiene que ser el ícono Y aquí ponernos en lugares mucho más comunes y cotidianos que vivimos todos Exactamente, exactamente, y hablando de donde vivimos todos Nos venimos al ámbito local aquí a Jujuy Ya que artistas jujeños van a pintar lo que es la subida de Alto Comedero Y solicitan donaciones, ¿es así? Así es, correcto, la Ruta 9, colectora ahí en Sargento Cabral Ese paredón que usted siempre ve pintado con leyendas de políticos y un montón de cosas más Nico Anún está recolectando, ¿no? También por un lado pintura, por el otro lado ayuda económica Hay un CV que usted si entra ahora a somosjujuy.com.ar Puede también encontrar esta información detallada allí Para poder colaborar con él y con otros artistas Van a hacer una muestra impresionante allí en este paredón, en este mural Que está en la subida hacia Alto Comedero por Ruta 9 Aparte, Nico viene trabajando en toda esa zona Extraordinariamente hay que decirlo Es un artista de talla mayor que tenemos acá en nuestra provincia Ha recuperado inclusive baldíos Que hoy se han convertido prácticamente en plazas, en espacios de arte Donde aparte vincula artistas también locales Nosotros hemos tenido la posibilidad en algún momento de compartir una de estas pintadas Donde hay bailarines, actores Y ahí también, ¿no? No solamente es pintura También es los que puedan hacer algún aporte económico Pero después también hay que ir y ayudar a pintar Exactamente Y lo que aclaraba Nico el otro día de 7 a 9 charlando con ellos Es que los materiales que van a donar Ya sea la pintura o elementos que he referido a ellos Que sean de calidad media Obviamente no exige ni pide nada premium Pero dice que obviamente la idea es que perdure la pintura en la pared Entonces tratar de que sean elementos de calidad media Así es, pueden sumarse con eso Vamos todos a sumarnos Y también hablando de cuestiones de Jujuy Aquellos escritores o aquellas empresas que quieran sumarse a la Feria del Libro Tienen hasta este viernes 10 de junio para presentar una propuesta Ya que van a cerrar allí las inscripciones Pueden sumarse a través de un formulario digital Que está en estos momentos también colgado allí en la página del Somos Jujuy Recordemos que la Feria del Libro se va a desarrollar en el mes de agosto Del 19 al 28 de agosto Siempre es una gran oportunidad para comprar algún libro O para animarse a difundir también Porque muchas veces pasa que hay muchos escritores de mucho talento Que no se animan todavía porque dicen No, yo en una Feria del Libro no ¿Por qué no? Estamos a tiempo todavía ¿Por qué no animarte a publicar algo? Y quien te dice Empezás a ser alguien del ambiente aquí de Jujuy Esta edición de este año se va a realizar en el Rectorado de la UNJU Así que es una gran oportunidad para poder participar Recordamos hasta este viernes 10 Van a poder inscribirse con este formulario que está colgado en nuestro diario digital Bueno, genial A ver, todos nos animemos Pero más allá de animarnos Después también participamos en la Feria del Libro Yo creo que es algo que todavía hay que cuidar Para que no se pierda El hábito inclusive de leer Y aparte que empiezan a hacerlo también muy interactivo Llega la tecnología también a la Feria del Libro Hay muchísimas posibilidades De poder hasta hoy descargar un libro electrónico Exacto Pero también están los artistas Jujuy Y tenemos que aprender y conocer Y darle para darle valor Bueno, ahora sí nos relajamos un poco Pero también dentro del mundo musical Nuestras curiosidades de este DT hoy nos van a sorprender A ver Descartamos tienditas me parece hoy Si vienen del ámbito musical A ver ¿Qué encontramos? A ver ¿Qué tenemos? Un paquete de yerba Ah, utiliza elementos de la casa para componer Lo filtra, lo hace digital Es muy bueno Me encantó Es casi como el foley Claro, exactamente El foley de cine Empezar a hacer un foley Pero hecho música Música con foley, claro Pero hecho música Es muy bueno Me encanta ese de la botella No, aparte, ¿sabes qué? Hoy tenés la posibilidad realmente de, digamos, tener las herramientas tecnológicas en tu casa como para darle vida a tantas cosas Totalmente, totalmente Totalmente Es muy bailable Me encantó Es un cover, claramente Es muy bueno Muy bueno Muy bueno Me encantó Aparte que es fácil ese armo, ¿no? O sea, como luego de alto estudio Sí, sí, sí O es streamer o no es argentino Dicen por ahí Pero bueno Vamos a la próxima A ver qué más hay Ah, no Qué bueno que está No querés que te salgan callos en los dedos cuando tocas la guitarra Esta es una muy buena alternativa Igual, creo que el que es músico tiene callos igual Es, sería como una especie de diapasón Pero lo que tiene es que apretando el botón ya marca toda la nota O sea, aprieta sobre las cuerdas Toda la cosa Exactamente Genial ¿Sabes de música, muchachos? ¿Estudian música alguna? Muy parecida al Guitar Hero Sería autodidacta o muy cara dura Pero toco varios instrumentos Y en algún momento componía También de oído me aprendí Está perfecto Bueno, yo creo que hoy por hoy hay que incentivar, ¿no? A que más chicos puedan aprender algún instrumento O que puedan aprender música, leer música Sí, sí, sí Aún sea solo para disfrutar en la casa Sí, entretenerse uno No necesariamente para desarrollar una carga profesional Pero de verdad en estas cosas creo que aporta algo muy grande Incluso dice que previene algunas enfermedades Claro La estimulación de poder desarrollarte con un instrumento, ¿no? Totalmente Pero da mucho placer Seguro A ver la próxima No, quiero ese perro en mi vida Lo quiero en mi vida Genial Es muy bueno Es muy bueno Perdón, no, pero mantiene muy bien el ritmo Es para Hace la pausa y todo No, me muero, me muero Buenísimo, buenísimo Mirá, me encantó Pero mirá, mantiene bien el ritmo ¿Qué es lo que me sorprende? Me encantó la patita, mirá Mejor que mucho baterista que conozco Compañeros bienes Bueno, perdón Pero también hay muchos que tienen un talento por ahí Que tal vez no sabemos y no lo estamos desarrollando De verdad, de verdad Curiosidades de este hoy Definitivamente en un tono musical Es muy bueno Buenísimo Bueno, muchachos, ¿a quiénes tienen que agradecer? Bueno, comienzo yo con la gente de Argentos Que hoy me viste Mirá, este busito nuevo Esto llegó recién a Argentos Así que tienen que aprovechar Y si no, también agradezco a la gente de Estudio 23 Multigráfica Que me hace estas remeras de Marvel Y hay de otros motivos también Pero aparte viene abrigadito ¿No? Hasta se viene el frío, muchachos En Instagram, ahí A los chicos Muy bien, en mi caso voy a agradecer a la gente de Sólido Que me está vistiendo hoy ahí en la calle Balcarce Los chicos me cuidan bastante, bastante bien Y estamos con la temporada de Tejano aquí ¿Qué? Sí, sí, sí Muy elegante Me gustó el suéter, me parece que me lo quedo Se me va a perder el suéter, gente de Sólido Disculpen, así que bueno A mí esta camperita Sí, también, listo Si nos pierden cosas, chicos El canal es así Muchas gracias, muchachos ¿Y vos, Bela? ¿Quién vas a saludar? Yo voy a saludar a Mía Belleza y Bienestar Ahí, Mía Distribudora Que la verdad que todos los días nos acompaña En la Lugmic también Que cada día está presente aquí Y es parte de nuestra familia TVP Bueno, ahora sí Nos vamos con la última información Antes de irnos Vuelta por el mundo Estas son las cinco noticias del día La organización Heart Overshoot Day Anuncia que el 28 de julio Se agotarán los recursos naturales de la tierra Contemplados para este 2022 Camil Vázquez, la abogada de Johnny Depp Consiguió un ascenso tras ganar el caso Y es la nueva socia en el bufete de abogados En el que trabaja En Estados Unidos Una empresa organiza un crucero por el Triángulo de las Bermudas Si ofrece devolver el dinero Si el barco desaparece Colombia decide 2022 Algunas encuestas dan como ganador a Gustavo Petro Y otras a Rodolfo Hernández Haciendo que ambos candidatos estén en empate técnico Para la segunda vuelta presidencial Científicos se encuentran por primera vez en la historia Microplásticos en la nieve fresca de la Antártida Se estima que estas partículas viajaron miles de kilómetros A través del aire Ay, ayer hablábamos, ¿no? Del tema de los océanos microplásticos Mirá, en la Antártida Bueno, a ver si nos ponemos las pilas Justo que hacíamos el caminito, ¿no? De la basura Que decíamos, desde la casa va el río Del río de los océanos Miren, llegan hasta la Antártida Hasta la Antártida Y yo quiero aclarar lo del crucero este por las Bermudas A ver, primero Si te van a devolver la plata Obvio ¿A quién primero? A la familia A la familia Claro Primero, no es al Triángulo de las Bermudas Es a las Islas Bermudas Porque claro, si no es como muy piccara la noticia, ¿no? Porque claro, sabemos lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas Pero sí, hay un crucero que cruza todo el Atlántico Al estilo del Titanic Claro Y bueno, por ahí va el juego comercial Por ahí va, pero bueno, aún así, ¿no? Es curioso, es curioso No me animaría, yo por lo menos Por las dudas, dice, ¿para qué vamos a desaparecer? Por las dudas Pero bueno, aún así, dentro de todo, las noticias no son tan... son más gratas, ¿no? Sí, no son tan malas todas No son tan malas Lo de la abogada de Johnny Depp también, muy bien Es que fue sumamente importante Fue problemático Lo que sí también, no podemos dejar de olvidarnos Que tenemos todavía un conflicto bélico Que sigue dando lugar Y hablando ayer justamente con Juan María Nos decía, ¿no? Nos comentaba que también es una de las cosas que está dando gran contaminación Exactamente Recordemos que generalmente, ¿no? En todo este tipo de conflictos Donde lo último que se van a acordar Es en la limpieza del planeta Ya hay un impacto Hay un impacto económico Hay un impacto, pero ante todo, en los derechos humanos Hay vidas que se están perdiendo Y digo, ¿por qué? ¿No? Todavía creo que no está tan claro eso Pero bueno, tuvimos de todo hoy Ante todo, un día muy musical Un día muy... Yo creo como para terminar el día sonriendo Y esperemos también que los conflictos que están durante el día Con el tema del gasoil se puedan, aunque sea Encontrar una pequeña solución paliativa Para poder llevar adelante las producciones locales Para que la gente pueda llegar a sus hogares A sus trabajos, a la escuela Y nos volvemos a encontrar mañana Está terminando aquí el programa En un viernes de relax Mañana, como siempre, como ya estamos acostumbrados Vamos a viajar Pero no vamos a viajar en cualquier cosa mañana Mañana vamos a viajar en bicicleta Vamos a darle al pedal Pero con una historia Ay, por favor Yo estaba por traer la reposera Pero traigo la bici Entonces está bien Mañana pongas el reloj temprano No se puede perder T-T-T Tenemos un programón Viernes de relax Vamos a viajar Vamos a disfrutar Vamos a ponernos ya en línea Para el fin de semana Quédense con aquí Te lo contamos con la pantalla De Canal 7 de Jujuy Gracias por estar del otro lado Como decimos siempre Nos vemos mañana Chao La canción que viene ahora Se llama Carapazón Y pertenece al último disco Del trío Erucasativa Esta canción se editó Poco antes de que comenzara la pandemia Y de algún modo Parece que estamos hablando De este asunto En dirección Carola Celaschi En el piano Laura Vázquez Sonia Álvarez en arpa Violeta García en cello Cristín Breves y Caro Rodríguez en violines Elizabeth Ridolfi en viola Belén López en contrabajo Y Marina Linaje en marimba Lucy Patané en guitarra Y Mariana Varás en percusión Canta Flor Bobadilla Oliva Aplausos 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 Y traerme de nuevo a mí Si es tan simple amar ¿Por qué cuesta tanto? Me pregunté Llévame a volar Quedé toda prisa Y quiero escapar Perdón Y si es que traigo un caparazón Gracias por despertarme De lo absurdo de la razón Y traerme de nuevo a mí ¡Gracias! 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 Perdón, si es que traigo un caparazón Gracias por despertarme De lo absurdo de la razón Soy yo De lo absurdo de la razón